PUSHING THAT KALI TOP COMO MIDLANE SO MUCH FUERA NUNCA ESTÁN EN RUN ESA MIERDA DE FUERA NO SE VE NUNCA NO LA ENTENDERÍA PERO ESTÉ GANANDO LEAMOS LOLOLA LANE SOLA EN LA VIDA COMO CORALIN SOY UN GILIPOYA COMO YO EN RAMPO YO ME RONRONEA Y YO BAILO EL TAMPO LEAMOS LOLOLA LANE AH PERI MÁS IMPORTA ESA MIERDA DE CAROLINA SI SOY UN MANCHECO ME REGALA UN CUARTO SI ME PORTO MAL SOLO LAS MÍAS LONALEN CALCULA SACA LA CALLER Y ESO CIRCULA NO TENGO NI UNA MONEDA PA'L BARCO NO TENGO TIEMPO PA' TUS AMARGURAS SE LLAMAN LOLOLA NO SE LAS DAO NO TE DAS CUENTA PERO ESTÁ ADELANTE DAMOS BESOS EN LA PARTE DE ATRÁS PERO NO ME DICE QUIEN ESTÁ AL VOLANTE SE LLAMAN LOLOLA NO SE LAS DAO NO TE DAS CUENTA PERO ESTÁ ADELANTE DAS DAMOS BESOS EN LA PARTE DE ATRÁS PERO NO ME DICE QUIEN ESTÁ AL VOLANTE EY NO LA CLICK A CHINBA DISEÑOS VACÍAN CLIPS CAPTURAN CUERPO Y ESCENAS TENGO TODO TENGO LA CENA TENGO CURO Y NADIE ME PAGA COMO Y COMO Y QUÉ MÁS DA QUE CUANDO TENGO HAMBRE NADA ME LLENA PUSHING DAS CALITO COMO MIDLANE SOMOS FOCOS NO ESTÁN EN RANGO SE MIERDA DE FUERA NO SE VE NUNCA NO ENTENDERÍAS PERO ESTOY GANADO DOLORES LOLA LA FESA MI VECINA ME PIDO LAS ALAS Y LO CIBINO ME TIENE CON EL PORRO EN LA VENTANA ME TIENE CON ASPIRINA SE LLAMAN LOLA LANE A PRIMA IMPORTA SE MIERDA DE CAROLINA SI SOY UN BUEN CHICO ME REGALA UN CUARTO SI ME PORTO MAL SOLO LAS MIGAS NO LA LANE CALCULA SACA LA CALLERA Y ESO CIRCULA NO TENGO NI UNA MONEDA PAL BARCO NO TENGO TIEMPO PA' TUS AMARGURAS YEAH NO PORTA SE MIERDA DE CAROLINA HEY NO CAROLINA MARIO SIN HEY REX 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 2 OS OT